Desde el inicio de esta crisis sanitaria, Everton ha incorporado un protocolo de funcionamiento con altos niveles de exigencia, el cual fue reorientado en función de la vuelta de vacaciones de los jugadores. Una de las primeras medidas que se tomó fue la realización de un test rápido para detectar la presencia de COVID-19 a todos los integrantes del equipo. Una vez conocidos los resultados, se informó que un jugador arrojó positivo, por lo que sería un caso sospechoso por coronavirus. Ante este escenario, se activó el protocolo del servicio de salud y el jugador fue sometido a un examen PCR para confirmar la presencia del virus, cuyo resultado estará disponible dentro de las próximas 24 horas. El protocolo establece además un monitoreo diario a todos los jugadores. Cada mañana se realiza una llamada donde se establece un cuestionario básico para confirmar el estado de salud de cada uno de los integrantes del plantel. Inicialmente, cada 15 días se repetirá el examen rápido para descartar que algún integrante del plantel haya sido contagiado por la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!